¿Le sacaste una oreja al pobre pájaro? Yo no puedo creer. ¿Dónde está? ¿Le sacaste una oreja? Oh, Jeffrey, eres muy malo. Pobre pájaro. ¿Le sacaste una oreja al pobre pájaro? ¿Cuánto te duró ni cinco minutos? Yo no puedo creer. Yo no puedo creer. Ay, qué lindo. Qué lindo. No eres nada muy, muy, muy buen niño. No, eres un bad boy. Ay, dale a su mamá. A ver, ¿dónde está la oreja? A ver, la oreja. Dame la oreja. ¿Qué hiciste con la oreja? Ay, ahí la tienes. Pero pobre, a ver, muéstramelo. Jeffrey, muéstramelo. A ver, muéstramelo. Dámelo. 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 ¿Qué le hiciste? Pobre. ¿Dónde está la oreja? ¿Dónde está la oreja? Yo no puedo creer, Jeffrey. No puedo creer. Eres un perro muy malo. Eres un perro muy malo. Muy malo. Pobre. A ver, dale a su mamá. Dale. Ok.